Cuentan que allá, junto a las alambradas que cercan una ciudad desaparecida, se escucha el lamento de un pobre probador, que con la mirada perdida entre las ruinas, dice esta canción. Entre los escombros donde fue Managua, levanté una cruz con mis manos sangrantes, una cruz humilde de tosca madera, para el ser más grande que tuve en la tierra, bajo las cenizas de mi casa aquella, se durmió su risa, su estampa serena, déjenme que llore, yo tengo el derecho de volcar lo amargo, de volcar lo amargo que llevo en el pecho. Madre, madre mía, escucha mi anhelo, aunque se derrumbe en pedazos el cielo, yo tendré presente todos los días, tu plegaria santa que el dolor me diga, hoy que me prohíben, llegará tu tumba, al dolor del aire, hundiré mi voz, y en las alambradas de la ciudad muerta, prenderé las rosas de mi eterno amor. Hoy miro de lejos, la ciudad callada, y entre los desecios, donde fue mi casa, una cruz humilde de tosca madera, para el ser más grande que tuve en la tierra, hoy que vino Mario, siento una tristeza, que es como un veneno para el corazón, y por eso madre, con el alma herida, de fervor trancida, de fervor trancida, nace esta canción. Madre, madre mía, escucha mi anhelo, aunque se derrumbe en pedazos el cielo, yo tendré presente todos los días, tu plegaria santa que el dolor me diga, hoy que me prohíben, llegará tu tumba, al dolor del aire, hundiré mi voz, y en las alambradas de la ciudad muerta, prenderé las rosas, de mi eterno amor. Y cuentan que ya, junto a las alambradas que cercan a una ciudad desaparecida, se sigue escuchando el lamento de un pobre trovador, que con la mirada perdida entre las ruinas, dice esta canción. Madre, madre mía, escucha mi anhelo, aunque se derrumbe en pedazos el cielo,